hola amigas y amigos hoy os voy a enseñar la manera de desecar champiñones para tenerlos para echar a la comida y eso vamos a ver os acordáis cuando desequé el perejil pues desequí también los champiñones y entonces pues lo grabé y aún no lo había colgado y ahora ahora os lo enseño con estos champiñones hice igual han requerido más tiempo de secado están un pelín como sos pero casi no voy a probar a triturarlos también a ver a ver cómo queda el corte finito ya veis corte laminitas y lo puse este sí lo puse al sol lo ponía lo sacaba al sol ahí fuera a la terraza tapado con un tul para que no fuese ninguna mosca ningún bicho y por la tarde antes de que haya la humedad lo recogía y estaba así bastantes días y ahora voy a probar a ver si se tritura bien para también para hacerlo en polvo y tenerlo ahí en un bote para cocinar también queda bastante bien como podéis ver y bueno pues lo voy a poner en un bote también lo tendré para para echar la comida que me convenga al final lo he cambiado de bote he puesto perejil en este más pequeño y en este champiñón returado no lo taparé porque aún no sé si está bien seco no me fío entonces pondré una gasita y cerrar con una gasita para que respire pero también huele muy bien y para echar los estofados y eso creo que era genial lo que pasa que claro al ser concentrado tendré que echar poquito pero bueno pero pienso que que bueno que el experimento de una cosa y de otra ha salido bien pero que os guste la idea y bueno y si os animáis pues ala ya sabéis champiñón lo deja mucho más tiempo es y el otro estado mes y medio así el champiñón a lo mejor se ha tirado dos meses o dos y medio depende supongo la humedad del ambiente y todo pero bueno que ha quedado genial y que para las comidas también lo mismo en vez de tenerlo en el congelador o hacer botes así en fresco así ocupan los sitios así que bueno ya tenéis una idea más pues espero que os haya gustado esta nueva receta de conserva de algún modo y que os animéis a hacerla ya sabéis like compartir y todo lo de siempre os agradezco el apoyo que me dais muchas gracias y bueno estamos en navidad como podéis ver por los adornitos y tal y felices fiestas a todos venga un abrazo